La modelo y actriz mexicana Tracy Sainz volvió a causar sensación en redes pues aunque acostumbra compartir fotografías en muy poca o casi nada de ropa, siempre impacta a los usuarios con una nueva erótica pose. A pesar de que el programa de citas Enamorándonos le dio una buena parte de su fama, el día de hoy goza de popularidad propia, pues sus prominentes curvas y coqueta forma de ser la han catapultado en Instagram, donde en este momento posee más de 2 millones y medio de seguidores. En esta ocasión, Tracy Sainz deleitó la pupila de los internautas posando con un sensual conjunto de lencería, sin embargo, el crédito se lo llevó su ardiente tanga de encaje, pues exhibió sus encantos de una forma muy particular. Los fans de Tracy se apresuraron a chulearla en los comentarios, y le dedicaron mensajes y poemas como los siguientes. Te amo mucho mi amor besos mi vida besos mi amor besos cara sonriente, te amo corazón eres muy hermosa de verdad princesa te amo dos corazones, mi encantas eres más que una diosa, sí. La instantánea llegó en tan solo algunas horas a 134.290 me gusta. Asimismo, recibió un sinfín de comentarios en los que no faltó quien pidiera más fotos similares, recordando sus candentes sesiones para la famosa revista para adultos Playboy. Además de su popularidad en redes, Tracy Sainz goza de lleno total en las presentaciones que hacen importantes eventos, donde siempre salen a relucir sus medidas, 58 de cintura y 95 de cadera. CN información de la opinión y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!